Las opiniones expresadas en estas cápsulas editoriales son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura del Colegio de Sonora. Esta es la cápsula del Colegio de Sonora. Hola, el Seminario Niñez Migrante y colegas y aliados del mismo realizamos un comunicado para rechazar rotundamente las políticas de contención y militarización en México que han causado la muerte de personas migrantes por territorio mexicano. Esto no es nuevo. Recientemente lamentamos profundamente la muerte de seis personas por elementos del ejército mexicano en Villa Comatitlán, Chiapas. Nosotros exigimos, no solamente nosotros, hay un eco a nivel internacional y nacional. Exigimos que se investigue y sancione la cadena de mando que ordenó esta masacre. También la no repetición y el respeto de los derechos humanos de las personas en movilidad. Cabe decir que en el comunicado que lanzó la Sedena dio a conocer que los 17 migrantes que resultaron ilesos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración. Eso representa la política de militarización y la política de administrativamente sancionar bajo el resguardo a personas migrantes que transitan por territorio mexicano sin documentos formales. Eso es una violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la que debe de otorgar las medidas de asistencia urgente a esas 17 personas migrantes sobrevivientes, así como la rehabilitación, la indemnización, la satisfacción y las garantías de no repetición. Y en vez de turnar a estas personas sobrevivientes a esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las turnan directamente al Instituto Nacional de Migración. Nosotros, el Seminario Niñez Migrante, exigimos una política migratoria basada en derechos humanos. Y también hacemos saber que estas situaciones se están viendo y son consecuencias de la política de militarización y que las personas migrantes buscan internarse hacia Estados Unidos por medio de opciones que van en contra de su integridad física y moral. Necesitamos que se investigue y se sancione estos hechos, no más muertes.